Hola Evelyn, aquí estamos en nuestro 3D virtual, tenemos unos clientes aquí que pudimos reunir para hacer la cita y que les puedan mostrar la casa de boquete, claro, los clientes ahorita mismo no están en David, pero desean ver la casa, así que estamos sacando este tiempito para poder atenderlos, estamos haciendo aquí el tour virtual de la casa en boquete del residencial Johnny Woodland. Así que bueno, voy a entrar aquí al 3D y los clientes que están viendo el video nos van a ir comentando, nos van a hacer preguntas según lo que ellos necesiten, así que bueno, arrancamos, este es el modelo 3D de la casa Johnny Woodland, aquí la podemos ver, ya hay ciertas medidas que se han sacado porque casi siempre preguntan las medidas, así que me ha tomado el tiempo de sacar un par de medidas, por lo menos una altura de esas cosas, así que vamos a entrar aquí directo, estamos aquí ya en la sala, aquí está la puerta principal, aquí me tomé la molestia de pedir esta altura que tenemos del piso al cielo raso, que los rasos los rasos, como pueden ver, tienen una altura de 2.89, si nos hacen un recuento aquí de más o menos la casa, los detalles, yo voy moviendo aquí el 3D para que los clientes vean y si tienen alguna pregunta pues va a salir en pantalla y las podemos contestar. Bueno, vamos a comenzar con el recorrido 3D de la casa modelo del residencial Johnny Woodland, ubicado en Alto Boquete, recordemos que en Johnny Woodland tenemos modelo A y modelo B, tenemos el modelo A que es de dos habitaciones, un baño y el modelo B que es de tres habitaciones y un baño. En este caso, para este residencial, esta segunda etapa de Johnny Woodland, recuerden que la diferencia únicamente es la habitación adicional, en cualquiera de los dos casos manejamos entonces un solo baño. Algún detalle interesante aquí de la sala para que los clientes... Esta casa a mí me gusta mucho porque maneja espacios integrados a lo que nosotros llamamos estilo americano porque como pueden ver, y si, por favor, Willion, puedes mover la cámara, la 3D, para que se vea que está integrado el área familiar de la sala. También podemos ver a un costado el área de comedor donde cabe perfectamente un comedor de cuatro puestos. Tenemos el sobre desayunador donde inclusive pueden caber dos o tres sillas altas tipo desayunador y al fondo vemos entonces lo que es la cocina y a un costado de la cocina. Entonces ya tenemos salida al área de lo que será la lavandería o de lo que es la lavandería. Entonces este es un espacio familiar integrado que nos permite compartir mientras en la casa suceden muchas cosas, mientras parte de la familia está viendo televisión, o de repente si están cenando y todos están viendo televisión, o de repente si mamá está cocinando y los niños están en sala, los puede supervisar de una manera más directa. Y esto permite que todos los espacios y todos los ambientes estén integrados. O sea que para mí esto es un plus en este modelo, en esta casa modelo de Johnny Woodland. Y como ya lo sabemos y ya lo mencioné, es el modelo A y modelo B, que son los dos únicos que sean destinados para la segunda etapa. Ahí en pantalla ya tenemos una pregunta. ¿Las casas son de bloques? Sí, las casas son 100% bloques. Ok, perfecto, perfecto. ¿Qué otras preguntas tenemos ahí? ¿Cuánto tiempo demoran en entregar las casas? Pregunta. Esta segunda etapa está destinada para comenzar con el tiempo de entrega en enero de 2025. Recordemos que casi todas las constructoras, o en su gran mayoría, el tiempo de entrega va a ser siempre de 12 meses. Así que estamos en enero 2024, entrega enero 2025. Y así sucesivamente va avanzando el tiempo, ¿no? Porque de repente si usted hace el trámite a principio de febrero, 12 meses, entonces estamos hablando de febrero de 2025. Pero se espera entregar el primer grupo de casas en enero 2025. Y el cliente hace el trámite en este momento, cuenta pues con el tiempo para ahorrar, para moblar la casa, para el pago de la bonita inicial, de los gastos legales y demás. Así que creemos que es una excelente oportunidad y además que cuenta con el tiempo requerido para ahorrar para esta importante inversión. Aquí viendo el cuarto principal, también hice algunas medidas. Altura 270. Allá es la habitación principal, como pueden ver, viene con cielo raso de PVC. Y en esta habitación cabe perfectamente una cama King Queen. Inclusive me atrevería a indicar que una King, porque todavía queda espacio en los costados de la cama. No sé si lo logran ver. Sí, ahí tenemos otra pregunta. ¿Venden los lotes solamente? No, el residencial Johnny Woodland solamente vende producto final terminado. Eso quiere decir que es lote con la casa. Ok, ahora estamos aquí en el baño. Ok, este baño que ven aquí, este baño no viene incluido el baño en la habitación principal. Como lo mencioné cuando comenzamos el video para nuestros clientes, esto solamente es para que el cliente vea las dimensiones del baño que ofrece la casa, pero la casa no trae este baño en la habitación principal. Solamente trae el baño que está ubicado como al final del pasillo, pero también es una manera de que el cliente pueda ver cómo a futuro puede ampliar la habitación principal agregando un baño. Repito, este baño que la habitación principal no está incluido en el precio, pero son las dimensiones que llevará el baño, que lleva el baño entonces que está ubicado en el pasillo. Hay otra pregunta. Dice, ¿la lavandería es cerrada? No, para el modelo A y modelo B, la lavandería es abierta, techada. Y aquí en esta parte, ¿no? Aquí está la parte de la cocina, aquí hay una puerta y aquí donde estoy moviendo. Ahí está la salida y entonces viene el espacio para lo que es la lavandería con una tina doble, pero como pueden ver a futuro es un espacio que es muy fácil de cerrar. Sí, aquí en esta área. Tenemos pregunta de Pátima. Buenas tardes, ¿cuánto mide el terreno? La mayoría de los terrenos en el residencial Johnny Woodland mide en 450 metros. Algunos podrán tener 1, 2, 3 metros más, pero en su gran mayoría la lotificación está diseñada para terrenos de 450 metros. Ok, vamos a ver qué otra pregunta se trae. ¿Qué otra pregunta? ¿Puedes leer la pregunta? Sí, dice, ¿hay cuota de mantenimiento en el residencial? No, el residencial Johnny Woodland no cuenta con cuota de mantenimiento porque no es una comunidad propiedad horizontal o PH como se conoce y tampoco es una comunidad cerrada o perimetrada, que es donde usualmente se estila de que existan cuotas de mantenimiento como tal. Ok, ok. ¿Qué otra preguntita hay de... A ver, ¿hay otra pregunta, Evelyn? A ver, aquí nos pregunta Valentina Aparicio. ¿A qué altura están las baldosas del baño? Bueno, los revestimientos en el baño. Me gustaría que pusieras el espacio del otro baño, el baño que está en el pasillo, a ver si podemos movernos a esa zona. En el área húmeda, ¿qué se conoce como área húmeda? El área de la ducha. En el área de la ducha los revestimientos van de piso a techo, inclusive si notan en el fondo, hay un nicho que es el espacio para colocar jabón, shampoo, etcétera, y que estéticamente se aprecie bonito, ¿no? Allí también podemos ver el tipo de inodoros, que son inodoros con tanques para ahorrar agua, porque vienen con dos secciones. Así que eso también es importante conocerlo. ¿Alguna otra pregunta? Fátima Birman nos pregunta, ¿cuánto es el área de construcción total? Ok, recuerden que tenemos dos modelos, el modelo A y modelo B. Para el modelo A tenemos 73.38 metros cuadrados de construcción, y en el modelo B, que es el de tres recámaras y un baño, tenemos 87.53 metros cuadrados. ¿Qué otra preguntita hay por ahí para ir resolviendo con los clientes? A ver si nos escriben. Mientras tanto les puedo mostrar también cómo se ve la ubicación en Google Map, para que vean los clientes que están en Panamá, dónde está ubicado. Vamos a ponerlo aquí. ¿Sabes qué? Me gustaría mencionar que el residencial Johnny Woodland está ubicado aproximadamente a 16.5 kilómetros del Bajo Boquete, y la temperatura que se maneja ahí es muy fresca, está situado muy cerca al área donde está, ya saben, la garita que se encuentra ahí, el puesto de control que va hacia Boquete, está muy cerca de esa área. Bueno, aquí está el residencial Johnny Woodland, lo podemos ver aquí en pantalla. ¿Cuántas hectáreas más o menos aquí están construyendo? No tengo a mano la cantidad de hectáreas, pero la primera etapa, si le haces zoom, ya casi que se ve construida, ya que ahí como que el satélite actualizó la imagen, y como ven hay una barrera natural que se ven como árboles que dividen, y de ahí, de esa barrera natural hacia atrás es donde viene la segunda etapa, pero en realidad de la segunda etapa a la vía Boquete, que es la calle principal, también está muy cerca. Ok, aquí los clientes pueden ver dónde estamos, vamos a ver si me aleja un poquito más, aquí está el cruce, aquí está el cruce, aquí está la garita, aquí tenemos a Valle Escondido, así que Johnny Woodland es que está bien cerquita. Había otras preguntas aquí para ver si alguien... Las puertas frontal, obviamente la de la fachada de la casa y la puerta que da salida a la lavandería, correcto, son puertas de seguridad multipuntos. Ok, ok, vemos que otras preguntas van saliendo. Valentina Aparicio nos pregunta si los muebles vienen incluidos. Valentina, asumo que te refieres al mueble de cocina inferior, sí, correcto, viene incluido con su sobre de granito. Esta plancha de granito está ubicada en la zona húmeda donde está el área del fregador y sobre el sobre desayunador. Como puedes ver, allí se ve el mueble con toda la herrería en color metálico, se está manejando un color gris muy bonito en las planchas de granito y también puedes ver entonces el sobre desayunador trabajado también en una plancha de granito. Quisiera saber si aún hay lotes disponibles. Sí, correcto, aún contamos con lotes disponibles para casas de 70 mil y 80 mil en la segunda fase del residencial Johnny Woodland. Y seguimos con la presentación online de los clientes que nos sacaron cita para verla, hacerle unas preguntas, entenderla, conocerla, a ver si queda alguna otra pregunta. Si no, entonces prácticamente hemos terminado. No sé, Belén, si quieres hacer algún comentario extra. Bueno, yo sé que obviamente la gran mayoría de los clientes quieren ver, quieren conocer el proyecto, explorarlo, pero de igual manera, si de manera inmediata no pueden viajar a Chiriquí, los que están en Panamá, inclusive en provincias centrales, contáctenos que con mucho gusto le podemos facilitar esta información y podemos ir avanzando en todo lo que son las cotizaciones y el trámite. Recuerden que la parte medular para compra de propiedades, para comprar su primera vivienda, su segunda inversión, su segunda casa para el área de boquete, siempre va a ser cotizar. Es muy importante que se comuniquen con nosotros para ayudarles a cotizar. Tenemos el equipo de personas idóneas para hacerlo y brindarle entonces esas cotizaciones que son las que de manera certera nos van a decir si el cliente aplica, hasta cuánto aplica o cuáles son esas cositas que el cliente tiene que ajustar dentro de su capacidad de pago, nivel de deuda, mejorar referencia, para entonces poder aplicar finalmente. Y recordemos que estamos trabajando con la mayoría de los bancos, Banco Nacional, Caja de Ahorro, Urbanismo, BAC también. Estamos trabajando con todos estos bancos para brindarle al cliente una bandeja de opciones que se ajusten a sus necesidades financieras, ¿no? Y sobre todo entender que no todos los bancos manejan las mismas políticas. Las políticas se parecen, pero no todos manejan las mismas políticas. También a veces me preguntan de qué bueno, ¿y cuánto es el salario familiar? ¿Y cuánto es el ingreso mínimo? Estamos hablando de que puede ser aproximadamente de 830, 850 dólares. Sin embargo, para mí, el salario muchas veces no es indicativo de que la persona aplique, porque puedes tener muy buen salario, ya lo hemos dicho en algunos de nuestros podcasts, pero también tenemos que verificar el nivel de deuda, la capacidad de pago, que son dos factores que se afectan siempre a la hora de hacer compromisos de crédito, llámese hipoteca, préstamo de auto, tarjetas de crédito, etcétera. Eso es bastante relevante, me gustaría recalcar eso, pero aquí estamos para ayudarle mi persona y todo nuestro equipo de ventas. Yo viendo aquí un poquito el 3D, preguntas porque también sé que alguien más le va a preguntar. Todas las ventanas son así, no son de paleta, son de este estilo, ¿verdad? Sí, son ventanas tipo francesas con marcos en aluminio, si mal no recuerdo, en esta casa modelo se trabajaron marcos de aluminio en color bronce. Ok, la puerta, aquí veo una puerta, la puerta de seguridad, estas puertas vienen en todas las casas. Sí, la puerta de seguridad multipuntos, la de la puerta principal. La de la cocina. Ah, correcto. Ok, interesante aquí, obviamente, pues que el cielo, los rasos es de PVC, trae las luces, esas luces las traen, las lámparas las traen. Esas lámparas colgantes que están allí son decorativas, recordemos que estamos haciendo el recorrido de la casa modelo, o sea, esas colgantes son decorativas, pero obviamente las circulares tipo LED que casi que ni se ven, porque como el cielo, lo raso es blanco y la luz es blanca, no se nota, pero las que van obviamente en el techo, las circulares, esas sí vienen con la casa. Ok, el tipo de piso que está muy bonito, eso también viene, ¿verdad? Sí, también, pero recordemos que siempre pueden existir variaciones, recuerden que muchas veces todo este tema de acabados se trabaja según la existencia en proveedor, pero el grupo que desarrolla, Johnny Woodland, siempre tienen excelentes gustos a la hora de elegir los acabados que se le entregan al cliente, como pueden ver, la casa modelo es hermosa. También aquí, bien interesante, de que estas puertas de los cuartos con los marcos no son las comunes y corrientes, aquí hay un detalle extra para los clientes. Sí, también como pueden ver, trata de guardarse todo ese tema de los patrones de combinación, o sea, se utilizan colores sobrios, tipos de pisos que simulan madera, puertas que simulan madera, todo eso hace que la casa en sí se sienta un ambiente muy cozy, muy hogareño, muy familiar, ¿no? Y obviamente eso redunda en la pluralidad de este bien. Bueno, si esto es lo que noté aquí haciendo el recorrido contigo, pues estoy seguro que algunas personas pues van a preguntar. Así que bueno, creo que ya no tenemos más preguntas de las personas que se conectaron con nosotros, los clientes que están en Panamá. así que bueno, cualquier otra consulta, por favor contactar a Evelyn al teléfono de ella y seguimos también en Instagram para que estén siempre al tanto de lo que va a salir. Así que bueno, vamos a ir cerrando esta transmisión y nos vemos en el siguiente en vivo del 3D. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.